Hola gente, mi maravilloso público, gente divina de Buenos Aires y bueno, y todo aquel que esté escuchando este anuncio maravilloso desde aquí, desde Raison, Montevideo, en el Fashion Week de Montevideo, en esta pasarela que acaba de terminar, terminamos la gira de Golden Deluxe y nos vamos para Buenos Aires. Buenos Aires para terminar de mostrar 7 de Mayo en la Embajada de Italia, en nuestra próxima colección Profumo Dota. Nos esperamos a todos a las 19.30 en la Embajada de Italia y para informarse, 4-827-4346 para enterarse cómo hay que hacer para ingresar. Nos vemos, chau.